bienvenido de nuevo a otro episodio de las charlas con proyectos interesantes hoy estaremos hablando sobre el proyecto fiscal digital de guatemala el proyecto que consiguió registrar los votos electorales en las elecciones de guatemala y hemos invitado nada menos que al hombre que vino con la idea y consiguió que se haga la realidad hablamos con carlos o carlinho como lo llamamos los que lo conocemos así que hola carlinho cómo va todo por ahí por guatemala o no sé dónde estás ahora pura calidad aquí desde guatemala para el mundo bueno primero cuéntame cuál es tu historia porque yo te conozco hace años pero no sé nada de ti y la gente que no te conoce también seguramente le gustaría saber cómo entraste tú al mundo bitcoin y cómo que te motivó a crear el fiscal digital buenísimo bueno pues sí soy de guatemala aquí me crié y pues finalmente cuando me gradué secundaria tuve la oportunidad de estudiar afuera en eeuu pero me gradué en el 2009 con la gran crisis financiera y pues digamos que era un mundo complicado en ese momento para iniciar la vida laboral y entonces pues al final terminé decidiendo salir de eeuu tenía la oportunidad de quedarme pero pues las oportunidades de trabajo en eeuu eran realmente muy pobres en el 2009 y regresé a la región que también siempre tenía la idea de trabajar en mi región y tuve la oportunidad de trabajar en belice y en costa rica en ayuda internacional vendía condones y lubricantes para reducir problemas relacionados a salud sexual y reproductiva y aprendí mucho digamos de ese mundo de la ayuda internacional y pues rápidamente me desilusioné con los incentivos perversos que existen adentro de las de los organismos de ayuda internacional gran fan de dan visa moyo bill easterly y otros escritores que que hablan acerca de dead aid o pues que la percepción de que la ayuda internacional no no realmente perjudica más de lo que de lo que ayuda y que digamos que desde ahí estaba interesado en ver formas de desintermediar la ayuda internacional y entonces como que ya estaba digamos predispuesto a esas ideas y estudia economía y emprendimiento entonces me interesaba mucho todo eso especialmente la tecnología y cómo lograrlo finalmente pues desilusionado regresé a guatemala a trabajar con una empresa familiar y pues tuve la oportunidad de crear una nueva empresa familiar una extensión de lo que hacíamos eh que era construcción y y y techos principalmente eh construcción metal mecánica eh y junto con mi papá que llevaba más de treinta años en esa en esa empresa aprendiendo mucho y teniendo la gran oportunidad de estar no solo con un familiar y al momento acercando como mi papá pero alguien que llevaba décadas creando valor en el en el mercado ¿verdad? Y entonces me di cuenta que eso es eh para quienes tienen la oportunidad de trabajar con el emprendedor con con la persona que hizo la empresa aprovechenla porque es es para mí es mucho más valioso que trabajar en una corporación y bueno en esas estábamos tratando de crear estas eh estas nuevas líneas de negocio para eh crecer el el trabajo que hacíamos específicamente lo que yo lo que yo hice y el negocio que empecé fue energía solar entonces ya que construíamos techos era pues colocarle paneles solares a los techos porque pues era una idea lógica eh aprendí que eh una ese negocio fracasó en en Guatemala se tuvo que ir a Brasil eh y entonces mis socios se terminaron pues yendo y tuve que escoger si me voy a Brasil y abandono otra vez Guatemala o si me quedo al final pues para bien o para mal decidí quedarme en Guatemala el negocio pues fue muy bien en en Brasil y aprendí eh la importancia de que pues puedes tener el mejor equipo puedes tener el mejor producto eh pero hay un tema que que es clave para cualquier emprendimiento y es el timing ¿Va? Si llegas muy temprano a un mercado si te anticipas a cuando el mercado está listo para tu oportunidad pues te puede destruir eh y básicamente eso fue pasamos dieciocho meses no sé qué más en donde el precio de la energía bajó mucho y y nos nos mató el negocio y en esas estaba digamos que lidiando y aprendiendo con mi primer negocio fracasado ¿Va? Mi primer eh bankruptcy por decirlo así eh cuando la empresa madre digamos de la familia de construcción eh de la noche a la mañana eh sin aviso alguno eh fuimos eh agregados a la lista de la OFAC que es el Office of Foreign Assets Control Specially Designated Narcotics Kingpin and Terrorist Watchlist ¿What? Esto sí es la oficina de la OFAC es del Departamento de Tesoro de Estados Unidos que pues y como dice el nombre es los que administran el Tesoro de Estados Unidos eh tienen esa responsabilidad ahora compran la deuda que emita la Reserva Federal eh y tienen esta oficina que decide quién está en esta lista negra que obviamente en ese en ese entonces todavía incluía a a notables como Osama Bin Laden y ese tipo de cosas ¿Verdad? Y entonces nuestro grupo familiar eran tres eh 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 empresas teníamos también otros socios no solo no solo familiar pero habían tres empresas y pues tres de esas tres eh dos pasaron a ser parte de esta lista y eh literal fue un día estábamos leyendo el periódico en la mañana y nos enteramos una noticia que decía la reina del sur que pues es una serie de Netflix eh la reina del sur la están agregando a la lista de la OFAC y sale una una lista de un montón de empresas y personas individuales que habían ayudado a la reina del sur a a lavar dinero y pues nosotros ni enterados ¿Verdad? Ni enterados que había una investigación ni enterados quién era la reina del sur ni nada y solo simplemente no es dos de nuestras tres empresas fueron agregadas a esta lista y de la noche a la mañana o sea ni te eh llegadas al banco y y simplemente no canjeaban nuestros cheques ¿Verdad? Eh y pues llevamos operando más de treinta años en Guatemala en tres países en Honduras y en El Salvador también y pues teníamos dinero en las cuentas y cuando llegabas al a pagar al proveedor a los empleados a lo que fuera solo era mire no no le puedo explicar la la pantalla solo no no apacha ¿Verdad? Increíble. Eh y entonces pues eso básicamente quebró de la noche a la mañana esas dos empresas eh pensamos en ese entonces que fue un milagro que la tercera no no la agregaron entonces por años pasamos tratando de de recuperar lo perdido con esa 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 tercera empresa eh pero al final lo que pensamos que era una bendición fue una una mayor condena porque lo único que pasó fue que nos endeudamos mucho 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 más eh por por años e igual terminamos despidiendo más de cincocientos cincuenta personas que habíamos entrenado por décadas en metalmecánica que pues ahora están en Estados Unidos seguramente pues trabajando de de obreros y y y y constructores eh para la industria metalúrgica de Estados Unidos eh y entonces pues me percaté que el dinero está roto ¿Verdad? Es eh la manera en que que yo lo pienso es eh quizá había un es es como cuando eh Julian Assange ¿Verdad? publicó sus videos en donde eh pues se veía que había un helicóptero y había unas personas caminando y les disparan y los matan ¿Verdad? Es como que eh es nuestra empresa fue daño colateral de una guerra en contra de las drogas en donde pues aparentemente nos confundieron con con narcotráficos narcotraficantes o terroristas entonces como que tengo que aparentemente o soy narcotraficante o soy terrorista y pues definitivamente no soy narcotraficante entonces aparentemente soy terrorista eh y pues digamos que dar darte cuenta que 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 no hay ningún proceso de apelación en el momento que eh tus tu tu el esfuerzo de generaciones de tu familia es calificado como terrorista por un burócrata desconocido en Estados Unidos y pues investigando ¿Verdad? Tú no tenía afortunadamente amigos eh de de mi tiempo en Estados Unidos estudiando allá que trabajaban en el departamento de estado y para averiguar bueno que que se hace ¿Verdad? O sea que 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 procedimiento hay para eh pues aclarar esto y eh encontré un correo electrónico mandamos un correo meses después recibimos una respuesta nos pidieron veinte años de auditoría financiera eh entonces pasamos meses eh preparándolo lo mandamos y como en total fue dieciocho meses después de haber sido agregados a la lista recibimos una notificación diciendo que ya no estábamos en la lista para entonces pues ya teníamos la 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 letra escarlata digamos de de terrorista o de narcotraficante y pues obviamente todos nuestros competidores en el mercado aprovecharon a pasar años diciéndole a todo el mundo que pues a ver ni mejor no se metían con nosotros porque ¿Verdad? ¿Qué va a decir la gente? ¿Verdad? Guatemala somos muy del del ¿Qué dirán? Y entonces eh básicamente lo que lo que pasó fue que no solo perdimos la empresa sino que nos endeudamos y al final pues eh sigo pagando esas deudas ¿Verdad? Entonces eh pero me me dejó bien claro que eh la importancia de tener un dinero que no es eh capaz de ser censurado y pues en ese camino ojalá hubiera descubierto Bitcoin desde un inicio pero eh me me preparó y obviamente escuché acerca de Bitcoin y demás pero eh no fue sino hasta mucho después que que ya básicamente concluí que Bitcoin es eh pues la mejor herramienta jamás descubierta por el hombre para traer paz al mundo ¿Y eso eso era en qué año cuando lo descubriste? Ah pues hace hace algún tiempo eh nos agregaron la lista OFACA en el 2012 y te digo todo ese ese es contemplé suicidio como sea fue fueron años de depresión y de mucha dificultad que es 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 a blur ¿Verdad? Es 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 eh no es que lo lo descubrí en un año específico sino que fue un gran un proceso largo aparte pues digamos que aquí viene la parte fiscal digital o pues como llegó a eso es eh Guatemala tiene elecciones cada cuatro años eh y nuestro sistema electoral es tal que nuestros voluntarios que conforman las mesas de votación son ciudadanos literal son voluntarios o sea no son miembros del sindicato de maestros no son policías no son del ejército son ciudadanos vecinos de sus comunidades que son en los custodios del voto y es un proceso mágico eh espontáneo muy orgánico que viene desde los ochentas que fue cuando arrancamos esa eh eh ese derecho de vuelta del estado donde pues antes de los ochentas eran literal militares y policías los que contaban los votos y pues por eso es que no existía democracia ¿Verdad? Y entonces eh en 2011 tuve la oportunidad de unirme a ese proceso participar como voluntario y me di cuenta que ese ese espacio es mágico en Guatemala es es sagrado es desde ese espacio que emana la legitimidad de el estado de Guatemala y es en ese espacio que el estado somos todos eh hoy en día son veinticinco mil mesas de votación que movilizan aproximadamente cinco voluntarios en cada mesa entonces son ciento veinticinco mil personas las que custodian los votos y lo hacen frente a testigos o fiscales de partidos políticos entonces todo el proceso es observado en todo momento y en 2011 me uno pero me enamoro tanto que regreso en 2015 y digamos que en ese proceso de todo lo que estaba pasando empecé a enterarme acerca del blockchain y específicamente de bitcoin y eh me di cuenta que lo que estábamos haciendo es un algoritmo de consenso las mesas de votación eran una especie de minero que tenía que procesar las transacciones y generar el bloque en un documento de información que que es donde se contienen las transacciones o los votos y eh los testigos de los partidos políticos eran los nodos los nodos validadores ellos no tocan los votos ellos sólo pueden observar y asegurarse que las reglas del protocolo se eh protejan entonces encontré todos estos gracias al proceso electoral aprendí acerca de los las las virtudes que tiene el sistema de bitcoin para lograr un consenso eh mundial cada diez minutos acerca de pues mucha más información que la de un pinche proceso electoral imagínate bitcoin es el mundo entero todas las transacciones cada diez minutos en los países no sé encontramos enorme dificultad en cada cuatro años o cada tres o que sea el periodo que tome llegar a consenso y bitcoin lo hace perfectamente cada diez minutos o sea ya cuando es es como dar me ayudó a mí entender bitcoin y y realmente asombrarme decir bitcoin lo hace cada diez minutos de manera perfecta y todo este esfuerzo tan mágico eh pues toma cientos de miles de personas y es muy bueno pero no se compara con bitcoin entonces eh veo la oportunidad de enseñarle a todas estas personas que participan en el proceso electoral así como yo acerca de la el valor de bitcoin e inclusive pues en eso me doy cuenta que bitcoin puede ser una manera para devolverle la confianza a la gente en el proceso a pesar de que se movilizan cientos de miles de personas y hay testigos viendo los votos que pues es muy distinto no sé cómo votan en uruguay o o o donde más estén los los radioescuchas aquí de del podcast pero por ejemplo brasil ya vota de manera electrónica entonces pues eh mucha suerte allá a los amigos brasileiros pero eh yo prefiero un sistema en donde todos puedan ver los votos y ver cuando se marcan y porque de manera electrónica no puedes demostrar la la identidad de la persona lo único electrónico que funciona para algo como eso es bitcoin y y digamos que lograr transportarlo hacia elecciones pues te enfrentas al problema del oráculo y pues simplemente no hay una solución todavía entonces eh darme cuenta que eh a pesar de que en Guatemala tenemos este proteja este sistema que protege los votos en donde hay hay testigos todo ocurre en frente de la de las de los ciudadanos y después ese la sumatoria de los votos que se hace frente a toda la gente la firman los testigos presentes y eso se publica y entonces la noche de la elección yo puedo descargar todos los documentos primarios que son producto del trabajo de cientos de miles de personas o sea el el proof of work la prueba de trabajo del algoritmo de consenso del sistema de votaciones guatemalteco te produce un documento verificable el problema es que las elecciones hoy en día también todo es muy rápido lo queremos para mañana la gente ya toma una decisión en base a un tuit no necesariamente que lo hace la la noche de la elección el perdedor o el ganador entonces la velocidad con la que necesitas eh evaluar y verificar esa información es 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 básicamente tiene que ser instantánea o en tiempo real pero el digamos que el talón de Aquiles que tiene el el sistema guatemalteco es que son ciento veinticinco mil documentos esos ciento veinticinco mil documentos resumen cuarenta y cinco millones de votos porque son seis elecciones y hay nueve millones de votantes en cada elección entonces son cuarenta y cinco millones de votos en total y entonces es procesar literal terminan siendo millones y millones de datos en una base de datos y luego es configurarlo todo de una manera que que tenga sentido sumarlo compararlo y y y ver si si verificar lo que está publicando la autoridad entonces es un es una tarea monumental que mucha gente en guatemala simplemente ya había tirado la toalla y decían es imposible verificar el sistema en dentro de los plazos que necesitamos para ofrecer esa garantía y y pues los que decían eso eran boomers y pues yo eh tengo ciertos eh digamos que sentimientos encontrados con mis amigos los boomers y pues eh suelen decir que hay cosas que son imposibles eh de hacer como por ejemplo bitcoin eh y entonces simplemente entiendo yo como como un millenial que es cuestión de aprender a usar la tecnología que te permita hacer mucho mucho más con mucho mucho menos y entonces así eh digamos en dos mil diecinueve estaba yo eh tratando de verificar el sistema y colapsó de manera espectacular eh por primera vez en más de treinta años habían acusaciones serias de fraude electoral en guatemala en el dos mil diecinueve y venían del candidato de la izquierda del candidato de la derecha del candidato del centro o sea nadie estaba satisfecho con la manera que había colapsado el sistema enfrente de los ojos de todo el mundo en los medios de comunicación y pues no sabía yo si eso iba a ser el fin de la república democrática de Guatemala y el inicio de saber ni qué y ahí vino el carliño con su idea para resolver el tema a ver cómo es entonces lo que otra inspiración que tuve es eh captcha eh para los que no saben el captcha es eh pues lo que hacemos todos cuando nos piden validar nuestra identidad hacer un problema que una máquina no puede hacer hoy en día te piden identificar el bus o el dónde está la motocicleta cosas así verdad donde estamos obviamente entrenando a la inteligencia artificial de Google para que tome mejores decisiones por nosotros eh pero el captcha original era texto y pues me imagino tú Iván te recuerdas cómo cómo era el captcha que te ponían dos palabras no y entonces eh no sé si sabes cómo funciona eso pero fue una innovación relativamente sencilla que era te mostramos dos palabras y el sistema sabe una de ellas ya sabe la respuesta correcta para una la otra no la sabe entonces cuando tú ingresas si tú tienes la respuesta correcta en una de las palabras la segunda el sistema asume que la tuviste también correcta si tuviste correcta la primera y de esa manera fue que se utilizó el captcha originalmente para digitalizar los libros contenidos en la biblioteca del congreso de eeuu que es la biblioteca más grande del mundo y pues ese sistema de captcha lo desarrolló un guatemalteco que se llama Luis Von An es ahora hasta más conocido por su segunda innovación que es Duolingo eh la aplicación que utiliza mucha gente para aprender idiomas es desarrollada por Luis Von An un guatemalteco y entonces los guatemaltecos que nos gusta la tecnología digamos que no no puedes estar emprendiendo en cosas sin conocer lo que hizo Luis Von An o pues no deberías porque es es una laguna importante en tu conocimiento y experiencia puedes aprender mucho de él y entonces me pareció ridículo que la república guatemalteca en dos mil diecinueve iba a colapsar simplemente porque no teníamos una manera de usar captcha para nuestros cientos de miles de documentos electorales porque eso es y pues si quieres te mando una una imagen para que te muestras aquí en el podcast de eh o lo puedo poner ahorita eh donde te muestra estos documentos y es los documentos que contienen los resultados de las votaciones contados en frente de testigos son escritos a mano entonces son vemos que la elección presidencial en esta última ocasión tuvo como cuarenta candidatos entonces hay cuarenta dígitos escritos pues en realidad cuarenta números eh son tres dígitos cada número eh que contienen los resultados y entonces el problema es leer aproximadamente tres millones de estos en tiempo real ¿Va? Y en dos mil diecinueve la propuesta de la de la autoridad era ir haciendo esto uno por uno con partidos políticos en un lugar y es como yo hice la mate y es eso va a tomar veinticuatro meses porque son ciento veinticuatro mil documentos o sea si trabajan veinticuatro horas del día así van a llegar a a veinticuatro meses y no o sea es ridículo y entonces con algunos amigos desarrollamos fiscal digital que es una aplicación open source en dos mil diecinueve es código de open source que agarró las ideas de captcha y las aplicó a estos documentos para que cualquier persona se metiera en su computadora y era el documento e ingresar a los datos que estuviera habiendo y con un algoritmo de consenso lográramos llegar a definir que esos números serán los correctos pero pues fue en reacción a el colapso que estaba ocurriendo y lo que ocurrió fue que el sistema básicamente encontró una solución y pues me di cuenta que la gente no le interesa tanto la verdad como como yo hubiera pensado y simplemente como que se olvidó pareciera que el candidato que no el sistema estuvo de acuerdo con los resultados entonces no 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 llegó a más el las acusaciones de fraude pero pues yo tenía mucha duda y muchos de mis usuarios también tenían mucha duda pero cuando ya se hicieron oficiales los resultados tres semanas desarrollamos el software en tres semanas lo publicamos empezó a operar y pasamos creo que dos semanas con más de mil usuarios trabajando cuando publicaron los resultados y básicamente se murió la participación de nuestros usuarios entonces simplemente no tuvimos suficiente trabajo la prueba de trabajo necesaria no fue suficiente no tuvimos suficientes mineros y entonces nos quedamos cortos pero aprendí que fue porque reaccionamos a y entonces 10 lo bonito de las elecciones es que simplemente es cuestión de esperar y pues ahí vienen ahora entonces empecé a una cosa más que pasó es que seis meses después de las elecciones un espacio llamado la comisión de actualización y modernización electoral donde se podían presentar propuestas de mejora entonces hicimos una serie de propuestas una de ellas fue que recomendamos utilizar lo que llamamos certificaciones blockchain la idea era las imágenes que nosotros logramos descargar no había manera que nosotros pudiéramos demostrar que no las alteramos como las descargar a ver a ver si lo entiendo bien en todas las mesas electorales los resultados se escanean y se publican en tiempo real eso es un montón de de páginas que suben a una que alguno puede ver uno otro y después cuando se hace toda la sumatoria puede haber que en este transcurso de tiempo se modificaron algunos y nadie lo sabe si pues no hay modo de compararlo si nadie está haciendo la verificación entonces no hay manera de saber que no hubo modificaciones y los que deben hacer esa verificación son los partidos políticos los testigos que están en contienda la gente que quiere ganar el poder pero el problema se ha vuelto tan complejo y los partidos políticos tan ineptos mediocres corruptos inútiles que nadie hace ese proceso entonces la pura verdad es que a pesar de tener el privilegio de vivir en una de las únicas democracias en el mundo en donde no estás obligado a confiar sino que tienes la habilidad de verificar el resultado electoral ya nadie estaba verificando los resultados sino que los partidos políticos negocian el resultado porque es más fácil negociar y es donde para hacerte bien franco esto me ayudó a entender la diferencia entre proof of stake y proof of work es en un modelo de proof of stake los stakers negocian el resultado en un modelo de proof of work estás obligado a hacer el trabajo y lo único que importa es que tengas suficientes mineros haciendo el trabajo y si no tienes suficientes mineros muere tu cadena resumido que tu idea es todos los documentos que se escanean en tiempo real ir subiéndolo y registrándolo en la blockchain de bitcoin con su hash que posteriormente puedes comprobar si era alterado o no porque si se cambió una coma el hash por supuesto es totalmente diferente es así es así y es utilizando el protocolo de open time steps este es un protocolo desarrollado por el bitcoin core developer peter todd que utiliza la función de bitcoin llamada up return entonces es una manera de agregar es un hash madre no estás agregando los hashes individuales de cada una de las imágenes porque eso lo único que hace es espamear la red o sea estás agregando información innecesaria lo que haces es cada bloque ocurre cada 10 minutos entonces si quieres cada bloque mandas una transacción que contiene un hash que contiene todos los documentos que se generaron en ese periodo de 10 minutos y lo único que tienes que hacer es llevar un registro ordenado de cuáles archivos recibiste en esos 10 minutos lo metes en un solo hash y una sola transacción y entonces eso fue lo que se terminó utilizando y nuestra propuesta de 2019 de las certificaciones blockchain hechas a la autoridad electoral de guatemala por medio de el espacio para hacer esas recomendaciones resultó en que contrataron a una empresa que desarrolló la solución llamada el respaldo inalterable que efectivamente hace esto utilizando el protocolo de open time stamps en donde se usa bitcoin porque es la más segura y además es haciéndolo con open time stamps de la manera más eficiente esto no es caro es 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 toma recursos pero no es no es un nft no 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 estás gastando una transacción por documento que te hacía haría imposible esto entonces básicamente eso pues lo recomendamos y las autoridades tuvieron a bien implementarlo entonces el único cambio que hubo entre en el sistema electoral de 2023 y 2019 fue el respaldo inalterable todo lo demás básicamente ocurrió de la misma manera entonces la magia de eso es que la noche de las elecciones cuando los archivos que se generaban desde la mesa eventualmente se escaneaban y subían a la página de internet en ese momento se mandaba esa transacción entonces ahora tú tienes a lo que hace open time stamps es lo que se llama carbon dating a una información digital o pues no sé cómo se dice en español sería el 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 la la fecha de carbón de una prueba de carbono que es cuando tú descubres un fósil de un dinosaurio tú le puedes hacer una prueba de carbono para determinar en base a cómo funcionan los átomos de carbono en el en el en el fósil cuántos años tiene y entonces puedes determinar que algo es por lo menos tan viejo como x fecha ya entonces podría ser un poco más viejo pero es por lo menos tan viejo de ese momento al hacer esto con información digital es supremamente valioso porque porque los los malos quien sea que sean ellos hasta donde yo sé no han logrado inventar una máquina del tiempo entonces ni tampoco la computación cuántica que que pues podríamos argumentar porque como los algoritmos pues si los algoritmos que utiliza open time stamps son shadow 56 pues posiblemente la computación cuántica pero de momento hasta donde yo sé nadie tiene evidencia de computación cuántica capaz de romper algoritmos shadow 56 pero mira es que la gente no va a entender porque estás usando ya términos yo quiero que que se entienda bien qué es lo que lograste hacer así que yo lo resumo y tú me corrige dale 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 en la noche de las elecciones todas las mesas al tener todas las votos contados suben el escaneo de estos votos a la página oficial todas las mesas en esto todos los documentos están subiendo quién registra estas esos resultados en tiempo real y los sube a la blog de mitos un gusto entonces si hay un tema y que es muy lamentable pero es muy importante aclarar y es hay una tradición esto viene desde los 80 cuando se hacía en guatemala y lo que ocurriera que el papel donde se hacían los totales tenía papel carbón y hacía un duplicado y entonces pasaba un mensajero recogiendo el duplicado y se iba a caballo a bicicleta o en carro al fax más cercano es que es que es en unidades en guatemala que quedan en tan lejos que lo no hay especialmente en el 85 en el 90 en el 95 no habían fax y entonces había que agarrar todas esas copias montarse a caballo irse a buscar el fax más cercano entonces en realidad era el duplicado metían los duplicados en el fax y ese fax lo mandaba a un registro a una computadora central en la ciudad de guatemala que hacía todo el cómputo ya entonces esa tradición se quedó y entonces lamentablemente en dos mil veintitrés todavía se usaba el el duplicado entonces la tradición es a las mesas hacen esto las mesas se quedan el original para guardarlo y custodiarlo pero la foto se van a diez metros y había una persona contratada por la autoridad electoral para escanearlo entonces en el momento que se generaba la fotografía del duplicado ese duplicado se subía a la nube para proyectarse al internet luego ese es un contratista llamado data sys en la nube la página de internet demostraba todo esto pero el tribunal preocupado pues buscando tener un seguro en contra de que este tercero no manipulara los datos contrató a otro contratista que tenía un api conectado a este contratista en donde hacía una copia instantánea de todos los jpgs eso es el respaldo inalterable entonces en el segundo que la la imagen aparecía en internet se hacía un espejo y ese espejo es lo que cada diez minutos se generaba el time stamp y se iba a bitcoin entonces yo hasta el cansancio les dije no lo hagan sólo con el duplicado háganlo también con el original entonces lamentablemente no es todos los documentos con los que se hizo esto sino por el momento sólo los duplicados todo el caos que ocurrió desde entonces me hace igual me parece muy difícil que se pueda alterar de diez metros de un documento no no es imposible y pues hubiera hubiera sido imposible si sólo hubieran tomado la foto en la mesa con un teléfono y es pues lamentablemente escogieron no hacerlo no sé por qué porque pasarías de tener 99 por ciento de certeza a básicamente 100 por ciento de certeza de que no hubo manipulación pero pues en fin no lo hicieron y entonces lo que tenemos son los duplicados esos duplicados al subirse al internet ya teniendo su hash shadow 56 cualquier persona que quiere sentarse descargar todo y pasarse 10 años inclusive dentro de 100 años si yo quiero hacer una auditoría acerca de las votaciones guatemaltecas del 2023 yo lo puedo hacer con la certeza matemática criptográfica absoluta o sea 100 por ciento de certeza que estoy trabajando con los documentos primarios ya no no con un documento secundario que trabajó alguien más ahora pues estaría trabajando con el duplicado de papel pasante de documentos primarios va que es no es lo mejor pero es muy muy bueno y entonces ya en ese momento fiscal digital nosotros aprovechando eso empezamos un proceso que fue descargar todos los documentos y guardarlos en nuestro propio backup porque quien quita de repente desaparece bitcoin no guarda las imágenes bitcoin en lugar del hash si tú tienes un backup propio en todo para aclarar por los que no saben hash es una huella digital de cualquier documento y sólo una para no o sea no se puede es como una huella digital de o sea huella dactilar de una persona única inclusive es el hash que usamos es casi como decir el código genético nosotros decimos huella digital pero decir código genético es más exacto porque es 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 una información tan exacta que hay es imposible que es que se que se repita entonces lo que se guarda en bitcoin es es esa huella no el archivo entonces primero es fiscal digital hace el archivo local porque si la autoridad mañana decide desaparecer los archivos pues tendría fiscal digital la copia como para decir y mire usted ha perdido sus archivos es asuntos de usted pero pero aquí está la aquí lo tengo verdad y entonces eso ya nos dio la seguridad de podemos hacer la auditoría y trabajar en base a información que podemos demostrar que no fue alterada por nosotros ni por nadie a no ser que la alteró originalmente la autoridad eso es súper valioso para una auditoría electoral porque si yo llego a demostrar resultados que contradicen a la autoridad a mí me van a acusar de traición o sedición y me voy a ir rápidamente a la cárcel y entonces es gracias al respaldo inalterable que yo puedo trabajar y si en algún momento se me acusa de traición demostrar que no es cierto que en todo caso alguien más fue el que cometió ese crimen verdad entonces ya con eso pues arrancamos un proceso similar al anterior pero veamos que aquí es donde tengo que explicar un poco lightning y la segunda capa de bitcoin y la red de lightning que es ahora en bitcoin es posible hacer muchas transacciones pero es en un a muy muy básicamente cero costo pero es en un ambiente distinto que es la segunda capa y entonces nos asociamos con una empresa que se llama stackwork que se dedica a ofrecer servicios de trabajo digital por medio de pago en lightning y entonces tienen un sistema donde puedes diseñar un flujo de trabajo para personas en celular en donde al hacer el trabajo en tu celular te pagan en tiempo real por medio de lightning altamente recomendado buscar stackwork.com e inclusive te recomendar hacer una entrevista con ellos específica pero entonces construimos un workflow en donde al tener los documentos el jpg podíamos primero partirlo en pedazos verdad identificar los números que queríamos extraer y entonces al separar estos números se lo presentamos en el celular a nuestros usuarios entonces el usuario al ingresar lo que miraba es en la parte de arriba de su teléfono miraba los números que queríamos que interpretar y en la parte de abajo un espacio donde podía ingresar los números entonces a diferencia del 2019 donde teníamos computadoras y obligábamos a la gente a hacerlo en un ordenador ahora lo teníamos en móvil y eso pues te desata muchísimo más gente y velocidad y conforme la gente iba haciendo su trabajo se iban ganando satoshis inclusive podemos modular el premio digamos o pues la cantidad de puntos que otorgamos a cambio de este trabajo y entonces una semana antes de la elección lo hicimos con documentos del 2019 o sea con la elección anterior para capacitar a la gente entrenarlos y darles algo de satoshis pero ya la noche de la elección les subimos el volumen para motivar a la gente y decirles ya cuando es la noche la elección si logras generar una auditoría en menos de 24 horas eso es mucho más valioso que una auditoría dentro de un año o sea ya en términos electorales después de una semana ya casi que ya se murió el asunto pues entonces logramos motivar muchísimo a la gente aunque aún así nos tomó dos semanas revisar el 100% de 125 mil documentos pero se logró se logró a registrar todos todos estos votos entonces las actas que con las que trabajamos lo que contienen son el total de los votos entonces no son los votos per se sino es son 125 mil documentos que contienen nueve más de 45 millones de votos entonces en promedio cada documento tiene 400 votos eso quiere decir que al leer un fiscal digital metiendo los datos podría estar diciendo ah el número que veo yo es 100 le voy a dar 100 votos a este y entonces esa verificación nos logró confirmar la información escrita a mano y pues pasarla en una base de datos que lo podríamos comparar contra la base de datos oficial y eso es lo que logramos en menos de dos semanas además de usar un algoritmo de consenso con humanos también obviamente incluimos un montón de tecnología de OCR el OCR es la Optical Character Recognition o pues lectura a máquina de números pero pues logramos un 60% de éxito con nuestras máquinas ¿por qué? porque los números escritos a mano por 25 mil personas distintas pues ni siquiera las mejores máquinas de inteligencia artificial que entrenamos y demás para leerlo lograron más de 60% entonces el 40% de la información fue lo que leyeron al final fueron 1700 usuarios los que se registraron a esos 1700 usuarios lo primero que ocurría era que les hacíamos te metías y hacías la prueba pues hacías el trabajo pero lo que no sabías es que los primeros trabajos eran pruebas así como CAPSHA ya sabía las respuestas nosotros ya sabíamos las respuestas y los usuarios tenían que conseguir un puntaje de confianza digamos para que les permitiéramos acceso a información real y entonces inclusive eso nos permitía segmentar los usuarios como que más productivos y más confiables para los problemas más serios ¿verdad? cuando habían datos que no logramos entender pues teníamos digamos que un equipo élite que le podíamos dar esa información y de esa manera en dos semanas logramos leer más de 3 millones de datos una duda que tengo a ver si lo he entendido bien una vez escaneado los datos subidos y registrados en la blockchain de Bitcoin cada uno con los hashes luego para comprobar la vericidad de estos datos tienes que hacer otra vez o sea otra vez pasarlo por el proceso de encriptación a hash y luego comparar los hashes ¿verdad? ¿o no? pues el flujo de fiscal digital es descargar el JPG que publica el TSE la autoridad electoral al descargar el JPG extraemos el SHAO 256 la huella digital al obtener la huella digital comparamos esa huella digital contra la huella digital publicada entonces eso es a lo que me refiero o sea tienes que hacerlo como dos veces sacarle hash primero y luego sacarlo otra vez y este hash compararlo con el primero el primer hash ya lo publicó la autoridad la autoridad está diciendo estas son las firmas estas son las certificaciones de la información lo primero que hacemos es bueno la información que estamos obteniendo es la que dicen ellos que es o ha cambiado en los 10 minutos o lo que fuera que nos tomó descargar la información y afortunadamente no había cambiado eso es la magia eso te quería preguntar ¿cómo resultó todo? afortunadamente es la magia de trabajar en tiempo real es si alguien hubiera querido alterar esto primero hubieran dejado la evidencia y si si alguien planeaba hacerlo pues tal vez decidieron no hacerlo porque simplemente como dice el el fenómeno ¿cómo es? del principio de Heisenberg el observar un fenómeno lo cambia ¿verdad? entonces en el momento que si alguien pensaba alterar los documentos cuando se dieron cuenta que iban a a dejar esa evidencia tal vez eso es simplemente lo que necesitas para que ya desaparezca eso no te sabría decir porque no puedo comprobar un negativo ¿verdad? igual si si está el el gato de Schrodinger ¿verdad? yo solo sé que que saqué el gato ¿verdad? y si la información que obtuve es la todos los hashes coincidieron hubo un par de de problemitas que después fueron como que archivos corruptos que se subieron y está literal porque me imagino que incluso incluso una mancha puede generar un diferente hash ¿no? no exactamente es más digamos que como todo esto ocurría en la nube con APIs y demás babosadas básicamente dentro de 125 mil documentos encontramos como 90 que aparecían con problema y de ahí cuando revisamos nuevamente ya estaban corregidos entonces fue una cuestión de como que corrupción del archivo algún error de la transmisión de los datos entre la descarga o sea pero un volumen tan pequeño de datos que insignificante no solo es insignificante sino que está dentro de un margen de error aceptable para cualquier sistema ¿verdad? entonces eso fue el primer paso paso número uno y fue donde pues obviamente yo cuando cuando verifiqué mi temor era que todo iba a estar distinto y ahí sí pues digamos que me iba a tener que ir huyendo rápidamente pero no no pasó eso ¿verdad? entonces ya que sabíamos que la información no podía ser cambiada entonces ya podía arrancar el algoritmo de entenderlo entonces lo primero era agarrar todos los documentos partirlos en pedacitos dárselos a las máquinas para ver que las máquinas lograran leer había también un algoritmo consenso entre máquinas teníamos tenían que coincidir dos máquinas para aceptarlos si las dos no coincidían con un intervalo de confianza aceptable lo obligábamos a pasar a un humano también había un rango cualquier número por encima de 100 si no estoy mal era como que bueno como son tantos votos votos números tan altos siempre queremos una verificación adicional de parte de humanos entonces todo eso nos permitió modular y finalmente los números que no se lograba leer requerían que dos humanos estuvieran de acuerdo si no estaban de acuerdo entraba un tercero para el desempate si ese tercero estaba de acuerdo con alguno de los otros dos se aceptaba si los tres no si los tres no lo tirábamos como ilegible y eso ya pasaba a otro proceso al final la cantidad de ilegibles digamos que es significativa en algunas elecciones y por eso lamentablemente lo que necesitamos es acceso a los originales porque tenemos muchos duplicados de papel pasante que como tienen manchas o errores no logramos leer la información por más que queramos sino que necesitamos la información original y ahí es donde se complica un poco más la cosa porque pues hubo una judicialización del proceso el ministerio público el departamento de justicia acusó de fraude electoral a la autoridad electoral la autoridad electoral se defendió y finalmente pues se aceptaron los resultados pero en ese pleito desaparecieron todos los documentos originales entonces ya hoy en Guatemala esto era antes eso es lo que pasó antes esto fue ahorita en 2023 todos los documentos originales fueron secuestrados por el departamento de justicia violando la cadena de custodia haciendo que si ahora publican documentos originales no sabes si son los originales o no porque pues ya ya fueron manoseados entonces lo único que hay ahora en Guatemala son los documentos que están en el respaldo inalterable entonces es Bitcoin lo que protege el sistema electoral guatemalteco en última instancia para que cualquiera pueda ver si es que realmente hubo fraude y lo que nosotros concluimos después de revisar el 100% de los datos que también vale la pena mencionar no somos los únicos que hicieron un esfuerzo similar como esto es información pública al estar en el internet que es de las cosas que invito a todos los latinoamericanos que estén en eventos electorales en su país especialmente los Bitcoiners pues que traten de verificar su sistema lo que la mayoría de gente hizo fue hacer una una selección estadísticamente relevante y aplicarle OCR y revisar digamos cantidades pequeñas de datos dentro de 125 mil nosotros lo que hicimos fue revisar el 100% somos el único esfuerzo en Guatemala y en el mundo que ha revisado el 100% de los documentos electorales guatemaltecos inclusive increíble nos fuimos para atrás y sí escúchame lo quieren replicar en algún otro país definitivamente o sea ahora en Uruguay en agosto creo están las elecciones ¿qué habría que hacer con quién hablar como para proponer eso? mira básicamente es el sistema que hemos construido funciona para sistemas de votaciones que publican información o documentos primarios de resultados electorales si tú me das documentos secundarios es difícil o por ejemplo mencioné Brasil con sus votaciones electrónicas si tú me das un recibo de una máquina o sea eso para mi sistema no sirve para eso alguien más tendría que hacer la auditoría de el código y un montón de otras cosas que tendrías que hacer en un sistema electrónico pero si tú vives en una democracia en un sistema de votaciones en donde la información primaria o sea especialmente desde la mesa de votación se hace un total en frente de testigos y ese total eventualmente está al alcance del público nosotros podemos correr esto cuantas veces quieras entonces tenemos mucha ilusión de hacerlo intentamos hacerlo en El Salvador porque El Salvador tuvo elecciones en febrero presidenciales y en marzo de asamblea lamentablemente pues no fue posible El Salvador tuvo problemas con su sistema electoral Costa Rica aprendimos que ellos no publican los documentos primarios Costa Rica también tuvo elecciones en febrero ellos no publican los documentos primarios existen mesas de votación pero la mesa nunca publica su documento sino que la autoridad suma los documentos y te publica su documento secundario entonces simplemente habría que estar habría que estar en cada mesa electoral y físicamente escanear los resultados y guardarlos pues eso o exigirle al tribunal que le toma fotos a estos documentos que los deje de ocultar y que los publique de inmediato idealmente con herramientas como el respaldo inalterable para que no sean alterables pero la tradición ahorita de Costa Rica que te dicen es la democracia más antigua de América Latina es que el documento primario no se publica lo que te publican es el documento secundario que ya revisó la autoridad electoral y no hasta el momento no hay manera de conseguir el documento primario aunque lo hemos estado intentando esperamos que eso cambia ahorita viene México tenemos mucha ilusión si hay algún radioescucha ahí de México en México no solo es el mismo sistema sino que cada centro de votación agarra su acta el documento y tiene la versión oficial y después hacen una versión gigante es graciosísimo hacen una versión gigante que pegan afuera del centro de votación entonces entiendo yo que México si publica el documento oficial pero si no te dejaran lo único que hay que hacer es ir a todos los centros de votación tomándole fotos a estas actas gigantes hacer una base de datos de eso y si alguien tiene esa base de datos pues me la alimentan y después corremos el proceso entonces nuestra intención y ya estamos evolucionando el proceso o el sistema que tenemos de fiscal digital donde juntos verificamos todos los votos para hacer un reporte en base a KPIs ya lo publicamos inclusive lo acompañamos de un documental reciente en nuestra página los invitamos a visitar es fiscaldigital.net ahí encuentran nuestro documental que acompaña nuestro reporte acerca de Guatemala la elección del 2023 tenemos una serie de KPIs donde en base a la data que dice la data que dicen estos resultados como los podemos medir de una manera estandarizada para comparar en el tiempo te dije somos los únicos que revisamos 2023 también nos tomamos la tarea de pedir todo el archivo histórico y pues lamentablemente el archivo histórico desaparece en 2011 entonces no existe información histórica guatemalteca de 2011 para atrás pero tenemos 2015 y 2019 entonces en base a esos parámetros estamos midiendo el rendimiento del 2015 contra 2019 contra 2023 y encontramos que ha mejorado considerablemente pero ya identificamos cómo cómo evitar los problemas que hemos tenido y lo que queremos ahora es hacer ese mismo ejercicio ese reporte de KPIs a todos los países que tengan pues sistemas similares para encontrar cuáles son mejores preliminarmente te puedo decir que El Salvador es mejor que Costa Rica y Costa Rica de momento pues no son documentos primarios entonces simplemente no es tan bueno y Guatemala lleva la delantera de los tres que hemos evaluado pero cada uno es mejor que otro en diferentes aspectos entonces el mensaje que queremos mandar a América Latina es si queremos recuperar nuestra democracia yo la razón por la que quiero es porque nunca quiero perder el derecho de despedir a quien me gobierna excelente voy para sumar porque ya estamos una hora hablando para que no sea tan largo bueno esto para mí era un un éxito rotundo pero bueno tú te quiero preguntar o sea tú eres un entusiasma entusiasta de Bitcoin desde que te conozco tuviste en inicios de un montón de proyectos siempre estás en todo siempre con entusiasmo estuviste con mi primer Bitcoin que ahora creo que se ha convertido en un programa educativo más grande del mundo ¿no? por decirlo estuviste en principios de Bitcoin Lake en Guatemala luego hiciste fiscal digital ¿cómo ves el rol de Bitcoin en el mundo y su aporte al mundo? mi misión en mi vida es apoyar en la adopción de Bitcoin lo considero como una carrera y considero que mi aporte es hacer todo lo humanamente posible para que Centroamérica y por extensión Latinoamérica gane la carrera de adopción de Bitcoin del mundo la razón por la que lo considero una carrera es que hay 8 mil millones de seres humanos en el mundo creo que es inevitable que los 8 mil millones usemos Bitcoin y es los que lo usen antes que otros terminarán beneficiados considerablemente y puede ser un camino para salir de la pobreza para nuestra región especialmente Centroamérica que tanto lo necesita además es una carrera que no importa quien llegue de último todos ganamos porque estoy convencido que es la única manera en que podemos eliminar o pues disminuir dramáticamente la posibilidad de un enfrentamiento nuclear que destruya el mundo o pues al menos que destruya la humanidad entonces para mí es cuestión de supervivencia pero pues es una revolución pacífica en la que lo único que importa es Bitcoin todo lo demás es una distracción Bitcoin nunca te va a defraudar nunca te va a decepcionar el único que te decepciona en Bitcoin eres tú entonces Bitcoin es un espejo si cometiste si hubo un error en Bitcoin es porque fuiste tú el que cometió el error y entonces te obliga a mejorar te permite aprender mientras que siento que los otros espejismos que hay en esta industria te hacen creer que el error no está en ti sino que está en los demás y entonces eso suele repetir lo mismo es importante que partamos de cómo qué puedo hacer yo qué rol puedo jugar yo cómo puedo yo hacer algo para que las cosas sean menos malas y la gente a mi alrededor esté mejor bueno Carliño muchas gracias por esa entrevista increíble la historia y te deseo todo toda la suerte del mundo para que esto pueda ir aportando a otros países para que lo acepten y que y que suma a esta democracia que buscamos viene una elección ahorita en mayo en Panamá y en República Dominicana en junio en México en octubre en Uruguay y entiendo también en Chile y Brasil entonces a todos los latinoamericanos que escuchan esto básicamente vayan a averiguar si los documentos primarios de las elecciones son disponibles en estos lugares porque los quiero los queremos y en Fiscal Digital juntos verificamos todos los votos excelente muchas gracias Carliño chao